y regresamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de viernes la temperatura máxima alcanzando 30 grados centígrados un cielo medio nublado predominando pero ya en el transcurso de la tarde sale el solecito no hay pronóstico de lluvia ambiente muy agradable en el transcurso de la noche oscilando la temperatura de los 19 a los 20 grados centígrados y la humedad en el ambiente de 42 por ciento para el día de mañana sábado 25 de diciembre un cielo despejado también como ya le comentaba días anteriores la temperatura superando los 30 grados centígrados el termómetro marcando 33 grados con sensación térmica hasta de 35 en el transcurso de la noche la temperatura va a descender marcando los 20 a los 21 grados celsius estas mismas condiciones para el día domingo un cielo mayormente soleado máxima 29 grados centígrados mínima de 21 y para la próxima semana el día lunes también estaremos arrancando con un cielo despejado con 20 grados centígrados ya la máxima en el transcurso de la tarde ascenderá alcanzando los 30 grados centígrados a partir del día martes un cielo parcialmente nublado así va a continuar para el día miércoles sin pronóstico de precipitación las temperaturas por la tarde oscilando de los 31 a los 32 grados centígrados y la mínima se mantiene en 21 grados celsius las temperaturas y las condiciones para la república mexicana en tijuana hay pronóstico de precipitación activo las temperaturas oscilando de los 16 a los 17 como máxima la mínima de 12 ambiente bastante fresco para este 24 de diciembre ya para tijuana en chihuahua la máxima alcanzando 28 grados centígrados por la noche 17 con un cielo parcialmente nublado estas mismas condiciones para Mazatlán se despeja para Guadalajara también para el municipio de Celaya las máximas de 28 mínima de 13 grados centígrados para Acapulco un cielo medio nublado aunque va a continuar el ambiente caluroso en el transcurso de esta tarde de viernes 31 grados centígrados por la noche marcando el termómetro 25 grados también para Reynosa para Torreona máximas oscilando de los 28 a los 31 grados centígrados allá para el paso Texas poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas la mínima 18 grados centígrados máxima de 26 también para Macal en un cielo parcialmente nublado la máxima de 28 mínima de 21 grados centígrados y como lo estamos viendo en Veracruz Mérida también para Cancún ya se despeja completamente el cielo muy favorables condiciones de cielo para esta jornada máximas de 26 a 30 grados centígrados mínima de 21 a 24 ya por último le comento que para Tuxtla Gutiérrez la temperatura va a continuar superando los 30 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo cuídese mucho que pase feliz noche buena y feliz navidad